han sido ya las primeras imágenes de Belinda en el aeropuerto, porque ya no viaja en avión privado, no se acabó el avión privado. Ahora sí tiene que ir al aeropuerto, como cualquier mortal. Son imágenes cortesía de Despierta América. Fíjate cómo se fue corriendo, corriendo, corriendo. No, pues ahorita no quiere decir nada. No, no quiere decir nada. Pues qué va a decir. Ahí está su... Sí. Doña Belinda quedó igualita a su hija. Y se hizo la cara. Bueno, se parecían, pero ahora se parecían. Para que no... De micrófonos. Iba con un capuchón y con lentes y todo, y no se ve. La mamá sí iba más destapadita, pero bueno. Pero no se detuvieron, porque pues ahorita que está en boga todo esto... Yo creo que se va a ir un rato de México, en lo que se calman. En España, yo creo, ¿no? Sí, pues a algún lado... Allá de España, porque es donde tienen casa y todo. Sí. Acuérdate que al principio, cuando Belinda empezó a trabajar, alguien nos contó que todo el dinero que ganaban se lo llevaban a España porque estaban haciendo una casa allá. ¿Te acuerdas? Allá, sí. No me acuerdo quién nos contó. Pero casi, casi por lo que vi, esa es salida nacional. Sí. Porque la internacional esa es la terminal dos. Ah. La nacional es del lado derecho y la internacional es hasta el izquierdo. Entonces, por lo que estoy viendo, Acapulco, ¿ves que tienen casa en Acapulco? Ah, también tienen casa en Acapulco. Entonces, se va a ir un rato a esconderse a algún lado, en lo que pasa, o en una de esas nos pueden sorprender. Y vuelven, porque en el amor no hay leyes. No. Luego puedes decir, ah, ya no quiero saber de ti, y ahí va uno otra vez. Ah, ya de ti. Exactamente. Sí. ¿Pueden regresar? ¿Por qué no? Sí. Ajá. Dicen que el recalentado es más rico. A mí no se me hace, pero bueno. Puede ser. Puede ser, pues sí. ¿No? Eso sería una teoría. Y ya si no vuelven, pues se esconderá lo más que pueda. Y lo que sea. Que se asienten las aguas para allá, ¿no? Pero bueno, también, pues te puedes parar y decir, pues sí, muchachos, ya tronamos. Ya sé. Sí, pero como le van a preguntar del anillo. No, bueno, el anillo ya está regalado, ya ni modo. Sí, mira, se puede contestar, pero a Abelina nunca le ha gustado así de frente, y como le pueden hacer preguntas que le incomoden, que le molesten, que si le pediste dinero, que si le quisiste ver la cara. Puedes decir, no es cierto, todo lo que dice no es cierto, y ya tronamos. Sí. Y el anillo me lo quedo yo. Sí. Y se acabó. Ya. Pero pues ya es que ella es misteriosa. Lo que sí que ya va, ya, la nota aquí es que volvió a línea comercial. A eso. Sí, porque Cristian tiene avión privado. Con Nodal viajaban en privado. Ah, con Nodal en privado, con Cristian tiene en privado. Ahora ya, como cualquier mortal, al aeropuerto, a las bolas y a los empujones. Con Kawashi también viajaba en avión privado. Ah, sí, cierto. Con muchos de sus novios. Con Mohamed. Con Mohamed en privado. Sí. Cuando me dio, salió con el canelo, así, pero como 15 minutos, también en avión privado. Oye, y con el mago de allá de Estados Unidos también. Y también le hizo un video de un millón de dólares declarado por Cris Engels. Sí. Cuando Cris se da cuenta en esa relación que ella estaba por el interés económico, él se queda con el video. Un video que nunca vamos a ver. Nunca vamos a ver porque él se quedó con el video. Que le costó muchísimo dinero. Sí, y ella le pedía, regresame el video, dame el video. Y él dijo, me quedo con la pérdida, pero también con tu video. Oye, y también te acuerdas que anduvo con un cirujano plástico también. Ah, también. De Los Ángeles, ¿no? Sí, claro. Y también ese cirujano tenía mucho dinero y también andaba en avión privado. Pues sí, es que nada más en esta hacer una listita y ver hechos que coinciden. No se necesita ciencia. Si son ricos y andan con su avión privado, entonces Belinda quiere con ellos. Si son pobres, no. Pues es que nada más hay que remitirse a los hechos. Si no es ciencia ni matemática, nada más coincidencias. Lo que ha pasado. Sí. Ya nos vamos, Ani.